Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal En esta ocasión os traigo unas dobles parejas de diamante de ciervo mulo y muflón americano Y sin más preámbulo comenzamos Ciervo mulo Nos encontramos en silver Vamos a mirar en el horizonte con los prismáticos Vemos ahí un grupo de hembra de ciervo mulo Vamos a seguir buscando A ver si hubiera algún macho Vamos a ver De momento subimos a mirar, ahí vemos otra hembra Ahí vemos otra hembra, escuchamos una llamada de advertencia A ver si hubiera algún macho y pudiéramos hacer algún lance De momento solo encontramos sendras Seguimos mirando Mira un macho, mira un nivel 5, un nivel 5, un media Vamos a coger el 30-06 y a ver si pudimos disparar entre la floresta Y disparamos Creo que si he impactado, no lo sé Ahora mandaremos a Perrete Vamos a decir que venga con nosotros Y cuando estemos más cerquita mandaremos a Perrete a buscarla A buscar las huellas, sí, vemos con el GPS que ha sido batido O sea, hemos acertado Vamos a decir a Perrete que busca el rastro Venga Perrete, búscalo Seguimos corriendo Perrete no lo encuentra Estaría un poquito lejos Vamos a decir que lo busco otra vez Aunque nos podemos guiar con nuestro GPS El antiguo Sanza Prefiero utilizar el aterro Ya vemos el contorno oceán allí Vamos a dejar que Perrete llegue Vamos a ver despacio Y vamos a ver la puntuación que nos arroja Espero que no sea un troll Vamos a ver Un diamante 319,40 Madre mía Que cornaventa más bonita tiene La verdad no lo esperaba Porque había visto las hembras Y no esperaba que hubiera un diamante entre esas hembras Vamos a loger a Perrete Y si no vemos nada más con los prismáticos en el fondo Continuamos He escuchado una llamada de apareamiento de un cervo muro Vamos a ver si podemos localizarlo Miramos No encontramos nada Vamos a seguir mirando Ahí vemos huellas Mira, que cornaventa Ahí vemos un medio, un nivel 5 Y detrás vemos un berrendo Voy a intentar hacer un lance doble Cojo el tente a hacer un 6 1 Y 2 al berrendo El berrendo ha caído Y el cervo muro creo que también Vamos a mandar a Perrete a buscarlo Y mientras tanto nos vamos a acercar Vamos a recoger primero el berrendo Creo que era pequeñito No tenía una cuerna muy grande Muy grande Pero ahora lo veremos Un bronce A un nivel 1 Y vamos a localizar al ciamóbulo Que vaya de mi día Que cornamenta tenía Vemos ahí un impacto de sangre Muy buen sangrado Y ya lo vemos aquí Y vamos a ver la puntuación que nos arroja Un diamante 328,30 Madre mía Que amplitud tiene de cuernas Que preciosidad de animal Vamos a disecarlo Es precioso Y mi perrete la llama Estará esperando su recompensa Vamos a darle una galletita Que lo está haciendo muy bien Vemos ahí el La presión cinegética Vamos a hacer una Una caricia Que es un perro muy bueno Y vamos a continuar cazando Aquí en silver A ver que nos depara La jornada de caza Muflón americano Vamos a mirar Con los prismáticos Ahí vemos un Un macho Nivel 5 Vamos a disparar Ha caído batido Y vamos a disparar a otro Creo que he fallado Pero Venga Ahora sí le hemos dado Ahora no me lo hemos dado Era un nivel Dos o tres Un tres Tres, cuatro Tres bajito No lo he visto bien Y vamos a recoger A nuestro A nuestro nivel 5 Tenía toda la pinta De ser diamante Con los puernos muy retorcidos Vamos a la cierta rata Que venga Atrás nuestro Vemos aquí Y un diamante 172 con 60 Madre mía Fijaros como tiene Los puernos retorcidos Para arriba Que preciosidad De animal Vamos a disecarlo Y vamos a buscar El otro que hemos disparado Que le dimos En los cuartos traseros Vamos a decir A perrete que busque Venga busca A perrete Sale corriendo Vamos a ver Si encontramos La sangre Creo que Que le di mal Le di los cuartos traseros Pero bueno A veces pasan estas cosas Así que Un impacto En zona no vital Habrá caído Abatido Pero No nos va No nos va a dar Mucho de puntuación Ya está Retrovado Localizado Vamos a elogiarlo Ya vemos Que sigue sangrando O sea que Estará muy cerquita Pero El disparo No ha sido bueno Puesto que Le hemos dado Por detrás Y un disparo En los cuartos traseros Nos va a penalizar Vamos a ver Si Un Un nivel 3 Pero Nos va a dar un bronce Porque le hemos Disparado Vamos a seguir Mirando A ver si vemos Algo Del lago En la otra orilla O aquí Entre la foresta Y bueno Os voy a poner El mapa Donde ha sido Batido El El Muflo en diamante Y continuamos Con Con la caza Vamos a mirar Por los primáticos Estamos En 12 Batillos Vemos allí Otro nivel Media Cogemos Nuestro 13-06 Y Disparamos Ha sido batido Vamos a ver Si podemos Hacer otro lance Nos salen corriendo Vaya Se me ha ido Se me ha ido Ese Disparo Ese disparo Solo Porque quería Llamar A Perrete Y no se por que Al presionar La B Ha salido El disparo Y bueno Vamos a A buscar A nuestro nivel Nivel 5 Que si Fuera un diamante Ya lo vemos allí Habríamos obtenido En esta sesión Que llevo ya Tres días Aquí en Silver Una doble pareja De diamantes De ciervo Mulo Y Muflor Americano Pero Esperemos que no sea un troll No cantemos victoria Antes de tiempo Y vamos a A recoger Un trofeo Puesto que podría ser Un troll Y llevarnos Un Cuchasco Vamos a hacer la tarrete Que busque Nosotros tenemos Allí enfrente Pero bueno Que se vaya acostumbrando Ya lo tenemos aquí Lo recogemos Y efectivamente Un diamante 166 Con 30 La verdad Que esta zona De 12 Cervatillos Nunca me falta Es una de las mejores Zonas que tiene Sirve para cazar Así que vamos A A elogiar A perrete Y miramos Por los primáticos Y montaremos El vídeo Esto es todo por hoy Si te ha gustado El vídeo Dale like Y suscríbete A mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima Chimera ¡Gracias!